Bueno, estamos acompañados por Mariano Espadano, director de Relaciones con la Comunidad del Gobierno de Junín, Osvaldo Giapor, presidente de la Federación de Sociedades de Fomento, Robertino Moura, coordinador de lo que es el trabajo en las localidades del partido de Junín, y Natalia Jacome, del área de eventos del municipio. El tema Mariano tiene que ver con la celebración por el Día del Niño, el próximo mes de agosto, y ya se está trabajando desde el municipio para, bueno, coordinar distintas actividades y propuestas. Así es, en esta oportunidad, este año queremos hacer 14 festejos en la ciudad de Junín, incluidos los pueblos, las localidades del partido. La idea es tener presencia por zonas, digamos, aglutinar distintos grupos de barrios que puedan tener un programa bien variado, nutrido en cuanto a la oferta que puede ofrecer la municipalidad. Un programa lindo, divertido, entretenido para los niños, para las familias, y que puedan ser aprovechables y disfrutables para todos. En esta oportunidad estamos convocando a los fomentistas que se sumen, y también algunas instituciones van a estar sumándose, pero fundamentalmente queremos hacer partícipe a los fomentistas, a las delegaciones en las localidades, que lo hacen todos los años, y poder convocar también, invitar a la comunidad que se sumen, que disfruten de estos festejos que van a ser durante distintos fines de semana, del mes de agosto y el primer fin de semana de septiembre. Al ser tanta cantidad, se nos corrió un poquito, y el primer fin de semana de septiembre, que es 3 y 4 de septiembre, vamos a tener también dos festejos. Así que es bien, bien, bien completo el mes, la jornada, así que estamos contentos de comunicar esto y poder coordinar muchas áreas de la municipalidad que van a ser parte de todo este programa. Bueno, Natalia, en ese marco, muchas áreas del municipio participan, coordinadas desde el área de eventos, y la idea es llegar con muchas propuestas para que los chicos y las familias, como decía Mariano, la pasen bien. Sí, desde el área de eventos estamos organizando que puedan participar, voy seguro, juntos a jugar, va a estar la dirección de deporte, la dirección de educación. Bueno, esperamos contar con la presencia de todas las sociedades de fomento y con los chicos en general de todos los barrios. Bueno, Osvaldo, la convocatoria está hecha, la idea es que las sociedades de fomento se sumen también a estos festejos. Sí, no cabe ninguna duda que se van a sumar hace rato que los chicos vienen pidiendo la fiestita. De cualquier manera, es por primera vez que se divide Julín en 14 partes, junto con los pueblos, para estar con los chicos en todo momento. No es el día del niño, es el mes y algo del niño, así que entre todos vamos a festejar y vamos a darle alegría, vamos a esperar que todos se diviertan y que me inviten a mí también a saltar. Bueno, Robertino, las localidades del partido son parte, ¿en esto como en todas las actividades que lleva adelante el municipio? Sí, tal cual, obviamente que las delegaciones de los pueblos van a acompañar, obviamente con el acompañamiento de la municipalidad en distintas áreas. Lo bueno es que se van a agregar muchas actividades más respecto a otros años, así que, bueno, muy agradecido en ese sentido. Obviamente que esto es un trabajo en conjunto entre las delegaciones, la sociedad de fomento y en este caso se suma a la municipalidad ayudando y dando una mano muy grande. Así que, bueno, esperamos a todos en los pueblos también para que el festejo sea masivo y puedan disfrutar de un hermoso fin de semana. Bueno, en los canales oficiales de comunicación, Mariano, se van a poder conocer las distintas sedes, los días, los horarios en los que se van a estar llevando a cabo las actividades. Sí, se va a estar comunicando una grilla con los días y la ubicación de cada festejo y también en las redes sociales y en las gacetillas de los diarios también van a ser comunicados.